Solitaria Dicen que tiene una pena que le hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina y nos mira sin vernos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Mi mariachi Música Música La vikina tiene pena y dolor Música La vikina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Música Gracias por ver el video.